La verdad que fue un partido, como todo debut, complicado en todos los sentidos. Nosotros, lamentablemente, entramos dormidos y los primeros 15 minutos fueron fatídicos, nos convirtieron dos goles. Cuando conseguimos hacer nuestro juego y poner la pelota contra el piso, como es la característica de este Berredi, logramos la supremacía en el juego. Nos anularon ilegítimamente un gol legítimo, totalmente legítimo de Lucas Navarro. Tuvimos dos tiros en el travesaño, un tiro libre de Enzo Mancini. Ellos también, ellos jugaron a ganar con un esquema muy ofensivo. Nosotros fuimos 4-3-3. Creo que muy poco equipo, no solo de esta categoría, sino de todas las categorías nacionales, sale a jugar de visitante. Lo superamos en el juego en el segundo tiempo. Pero bueno, de visitante difícil, nos anularon ese gol y nos tuvimos que volver con las manos vacías. Sí, nosotros en este momento están haciendo la inspección de la cancha. Queremos jugar en la Ribera, queremos jugar en Rawson. Rawson hemos hecho un análisis estadístico. Gracias a Dios, desde la escuela de técnicos, podemos corroborar que es el más futbolero de todos. Por eso queremos jugar en la Ribera. Y tenemos una muy buena relación con la gente de este club. Y además queremos aprovechar el campo de juego, ya que nosotros practicamos en sintético. Y bueno, la superficie de la Ribera está en óptimas condiciones porque es una cancha flamante. Así que bueno, intentaremos después en el planteo y en el juego demostrar por qué quisimos ir a hacer de local en Defensores de la Ribera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!